Vamos a hablar con alguien que realmente, a mí me sorprendió, me sorprendió verlo en política, me sorprendió su forma de manejarse, está por el buen camino, está en uno de los mejores partidos políticos, creo lo más honesto, yo soy admirador de ese partido, está el señor Julio Cruz, Julio querido, ¿cómo estás Héctor Díaz? Te saluda acá en la radio de los Vispados de Avellaneda Lanús. ¿Qué tal? Buen día Héctor, buen día para todos. ¿Cómo va Julio? Bien, 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 acá, viviendo este sábado pleno sol, la verdad que contento, justamente te escuchaba de la honestidad, creo que es algo que hay que buscar en la gente y la verdad que los argentinos creo que hay muchísimos que son honestos, ¿no? Yo creo que sí, pero bueno, cuando los honestos no surgen, los deshonestos hacen un festín, ¿no Julio? Yo creo que la verdad que por ahí no es que no hay, sino que se han perdido tantas cosas, tantos valores y quizás eso mismo sobresalga la honestidad, ¿no? Yo creo que acá hay gente, gente honesta, gente que quiere mejorar, gente que quiere vivir mejor, gente que quiere vivir en paz también, ¿no? Julio, venís de cuna muy pobre, Dios te tuvo, puso la mano sobre vos, ¿no? En algún momento, ¿quién no recuerda que te llamaban, yo me acuerdo, te llamaban jardinero a nivel broma, ¿no? Pero de ahí surgiste en las divisiones de Banfield y después te llamó River y después te fuiste a Europa, tenés una muy buena posición, ¿por qué se te dio de meterte en política? Mirá, yo siempre digo, no he perdido los orígenes, ¿no? Sé quién soy, de dónde vengo y hacia dónde quiero ir. Creo que esto es una persona que tiene que tener, y quiero de no haber perdido eso. Yo creo que sí digo que, por ejemplo, la vida me ha dado, vos hiciste un buen resumen de mi vida, y sí, tengo que decir, agradecido, porque nací en Santiago del Estero, en una provincia muy pobre, mis padres se mudaron a Chávanes de Berría, que es un lugar acá pegado a Loma de Zamora, y prácticamente hice toda mi infancia en Loma de Zamora, en el barrio de San José, en Perla, y yo no tuve la posibilidad de poder crecer, la vida me dio una posibilidad, que ahora también yo sé que la supe aprovechar. Siempre digo, nunca en mi vida me imaginé ser jugador profesional, lo que sí. Me llevaban a jugar al fútbol por divertimento, porque me sacaban un poco también del día a día, de no estar haciendo nada, sino que la pelota me ayudó también en gran parte de mi vida, no solamente en la parte económica hoy, sino que en su momento, cuando uno es chico, no sabe, no quiere divertirse, y bueno, yo lo hacía, lo hacía con mucha alegría, mucha pasión. La vida me dio la posibilidad de poder haber sido jugador profesional, poder haber, como dijiste, ejecutado en Banfield, pasar por River y después por haber llegado a Europa. Lo que siempre estuve en claro es que el fútbol, una vez que lo hice profesional, lo tomé como tal, ¿no? Con mucha profesión, y de hecho, con mucho trabajo y sacrificio, conseguí lo que hoy en día Julio Cruz representa en el fútbol, ¿no? Che, Julio, tuviste un paso por River, ¿cómo se, cuando te convoca uno de los referentes de uno de los clubes más importantes del mundo, como es Mauricio Macri, un referente de Boca, ¿qué sentiste? No, acá no, 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 no sentí nada, porque yo creo que también justamente uno entra a la política, como siempre digo, yo no soy político, lo que sí vengo a ser política, y hace años que vengo también haciendo gestiones en lo que son fundaciones, donde uno ve trabajar a gente que quiere que los demás estén bien también, ¿no? Y Mauricio, bueno, me suma a su partido pura y exclusivamente pensando en el bien para la Argentina, acá no hay camiseta, no hay partido, no hay nada, acá lo único que venimos a buscar es que los argentinos podamos vivir mejor, y de hecho, justamente me siento muy identificado con el PRO, porque creo que el equipo que tiene Mauricio vienen a poner el servicio al servicio de la gente, ¿no? Entonces es una cosa buena, muchas veces me preguntan por qué este tema de la política, la verdad que sí, tengo prácticamente solucionado mis problemas de familia, en el sentido que no necesitaría estar haciendo estas cosas ni por dinero, ni por fama, ¿no? Pero me involucré porque creo en la Argentina, creo en mi país y tengo una familia, que me encantaría que podamos seguir viviendo acá toda la vida y ver crecer a mis nietos en futuro, eso es lo que uno anhela para el futuro, ¿no? Viviendo mejor. Julio, estoy con Daniel Bedias, que él es el residente allí de la zona de Lomas, de la zona de Lavallol, y está ansioso por preguntarte. Hola, Julio, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buen día. Julio, no veo mucha propaganda tuya en Lavallol, te cuento. No, bueno, eso es uno de las... No, 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 Lavallol la conozco, para que tengas idea voy todos los días, no todos los días, pero dos veces por semana jumbo, así que... Ah, bueno, pero en la semana yo no voy, así que no se encontraba. Yo vivo a tres cuadras, tres cuadras de jumbo. ¿Viste, Julio, la agencia de remis que hay ahí? Sí. Bueno, es mía. Ah, me da vos. Mirá, y hemos llevado a tu señora, ¿sí? Sí, ah, sí, sí, puede ser, porque varias veces se han tomado a mi señora. Julio, preguntita porque me interesa. Te resumo, perdón, te resumo, eso es lo que me preguntabas, ¿por qué no me encanta propagar? La verdad que yo muchas veces también me pongo a pensar, y creo que la política de Mauricio es que tenemos que olvidar, o digamos, tenemos que hacer política sin afiche, sin pintar, sin otras cosas. ¿Por qué? Porque la verdad que uno dice, esa placa es mejor destinar hacia otras cosas, y no pintar afiche. Entiendo que el conurbano necesita esas cosas porque no es lo mismo que el capital federal, ¿no? No, no, seguro. Pero trato de seguir la política de Mauricio Macri. Sé que en algún momento lo voy a tener que hacer, porque no solamente hablando por radio, también en televisión, o mismo parándome a golpear la puerta en una casa. La gente obviamente me conoce por la parte del fútbol, pero no por la parte política. En algún momento vas a ver algunas pintadas. Sí, sí, eso ayuda, eso ayuda. Eso ayuda. Julio, ¿quién te acompañaría dentro de la Intendencia de Loma de Zamora? ¿Quién me acompañaría? Sí, tenés personas que vayan a estar... Yo acá, algo que siempre dije, y lo tengo clarísimo, uno no es Dios, ¿no? No, no. Uno viene acá para sumar, y lo que me enseñó Mauricio y el fútbol es formar un buen equipo. Cada uno se ocupe del rol y que sepa realmente lo que tiene que hacer, ¿no? No porque uno sea la cabeza de todo, tiene que decir, esto se va a hacer. Yo no puedo, justamente como hace tres semanas atrás, tuve a cenar con profesores, doctores, y un poco también para mirar y ver cómo estaba la situación de Loma de Zamora, ¿no? Y cuando el profesor, que también trabaja de honor en la clínica, acá en... Hospital de Clínica, perdón, en Capital, explicaba la situación. Yo creo que ese señor o ese profesor es un gran referente a tener porque conoces bien todo lo que es la salud de los municipios de Loma de Zamora. Así como a él, te puedo meter miles de ejemplos, ¿no? Hace poco lo que hicimos, uno de los grandes problemas que tiene, digamos, el país es la inseguridad, ¿no? Y uno trata siempre de escuchar y ver qué personas realmente quieren sumarse al cambio y que sepan, porque al sumarse al cambio quieren sumarse muchísima gente, que eso es lo bueno, pero también hay que ser conscientes de que las cosas hay que hacerlas bien, no hay que meter gente por meter. También entiendo que en el municipio hay muchísima gente capacitada, gente buena, y también las he visto viendo afuera del municipio, ¿no? María Alejandra. Sí, Julio, buen día. Buen día, María. Buen día. Volviendo un poquito atrás en la charla, ¿no? Vos mencionabas de que hay mucha gente honesta, y yo lo creo, creo que es así. Pero vos no pensás que la gente honesta en este momento no está en el gobierno, sino que está en sus casas. Sí, creo que no, también creo que hay en el gobierno. Lo que pasa es que también uno, ¿qué pasa? Es como todo, identifica todo lo que está mal, por más que haya algo bueno, identifique que está todo mal, y yo creo que no es así, ¿no? Lo que sí entiendo es que mucha gente no se quiere meter en la política, no quiere participar, digamos. ¿Y por qué? ¿Y por qué no quiere participar por esto? Sí, pero yo creo que cuando empiece... Yo creo que los argentinos han entendido que este es un año muy importante, y yo lo veo reflejado cada vez que voy a visitar los barrios. mis encuestas son personales, ¿no? De cada 10 personas que cruzo, hay 6 o 7 que votarían a Mauricio por todo lo que hizo el Capital Federal, y también ve que el equipo que tiene, más que estar hablando y haciendo cosas, lo hacen, ¿no? Y aparte porque vemos que es un hombre honesto, Julio. Porque vemos que es un hombre honesto. Sí, honesto, y más que nada también esto es fácil. No necesita nada de la política. Mauricio, digamos que todos sabemos lo que es, de dónde viene, y muchos también dicen que podría estar en cualquier parte del mundo, ¿no? Viviendo. Y él está acá en Argentina porque quiere mejorar este país, porque tiene sus hijos, tiene una nanita que también quiere verla crecer acá. y creo que yo me reflejo mucho a lo que él piensa y también mi forma, ¿no? Porque tengo una familia, de las cuales tengo 3 hijos, y mi mujer, y me encantaría vivir en un país donde, volver más o menos 20, 25 años atrás, donde podían los chicos jugar en la calle, no había ningún problema, ningún inconveniente. Yo creo que falta también, hay mucha falta de respeto. Yo veo hoy que los vecinos entre sí, ni se saludan, ¿no? Pero no solamente en la calle, sino hasta en el mismo edificio. Y eso es una falta de cultura, eso también. Hay que mejorarlo, hay que trabajarlo. Yo creo que todo eso le puedo hacer convencido. Julio, te voy a llevar un poquito ahora, viene, no te quiero hacer hablar de política, estamos en veda. Esta radio se escucha mucho en Capital, ¿viste? Y también todo lo que es la zona sur, bueno, pero por ahí entramos en una política que por ahí hacemos, cometemos alguna infracción y no quiero hacerlo. Me gustaría en algún momento invitarte a la radio, que vengas, te sientes un rato con nosotros, conozca nuestra comunidad. En nuestra comunidad viene muchísima gente de Loma de Zamora, de toda aquella, de toda la zona de Loma, Monte Grande, de todo lo que es esa zona que es maravillosa. Y me gustaría invitarte que vengas aquí, porque hay mucho llamado que piden y preguntan. Y bueno... La verdad, mirá, yo te digo, me encantaría, porque muchas veces, no es por ser malo, ¿no? Pero, a ver, el teléfono, uno, ustedes están ahí, yo estoy acá, creo que está buena poder salir al aire y todo, pero también me gusta estar ahí, ¿no? En vivo, ya sea en radio, en televisión. Yo creo que tiene otro diálogo, y ustedes también me ven personalmente. La gente... Yo estoy desacostumbrado a hacer estas cosas, ¿no? Porque la verdad que en el fútbol siempre trato iría a los estudios. Y sí, sí, me comprometo para ir, sin ningún problema, cuando quieran. Creo que sería lo más lindo que ustedes le pudieran conocer personalmente. Buenísimo. También, ¿no? Buenísimo. Sí, Julio, ahora te lleva un poquito tu corazoncito, tenés un poquitito el corazoncito de River. Yo soy un fanático de Boca. Tengo... Pero bueno, contame, ¿queda fuera River? ¿Queda fuera Boca? ¿Quién es el que va a representar los mejores en esta Copa Libertadores? Ustedes mucha experiencia no tienen, nosotros estamos acostumbrados, así que bueno, una preguntita. A vos te hizo famoso un gol que hiciste esa Boca, ¿no? A Boca, sí, sí, sí. La verdad que, mirá, yo te digo, lo más lindo de todo esto es que creo que no va a ver todo el mundo, ¿no? Un clásico así de River World a Boca River es lo mejor que nos puede pasar a los argentinos porque el fútbol que lo ve todo el mundo está siempre pendiente y mirando qué partido hay en Argentina y este es el más sencillo de todos, ¿no? obviamente como haber jugado en Boca, perdón, en River se te escapó algo, te quedaste pendiente en esa, ¿eh? No, me quedé con el gol, ¿viste? Pero es hincha de Banfield, ¿o no? Bueno. Mirá, yo te digo, el trato se respetó la verdad que si te tendría que decir jugué muchísimos años en Tempel desde mi infancia que uno, por ejemplo, lo vi defender, lo vi irse a la quiebra y hoy verlo en primera me emocionó, ¿no? Seguro. Pero Banfield me dio todo y River me dio el pasaporte para poder haber ido a la selección, poder haber ido a Europa. Fui siempre respetuoso con todo, ¿no? Julio, yo creo que... La verdad que pueda ganar el mejor obviamente hincho por River, ¿no? Te estaría mintiendo si te... Fue medio débil esa hincho por River, ¿eh? Como que... No, 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 no. Ahora sí, ahora sí. Ah, quizá el tipo que trato de ir siempre a la cancha a ver a River, más que nada porque tengo un hijo que es fanático de River. Y segundo, porque tengo muchísimos amigos en River y la verdad que me ponen contento hoy ver a Gallardo, ver a un Francesco, un Givarola, un Donofrio que están manejando River y siempre dije que se puede porque la verdad que no entendía cómo River podía tener una deuda impresionante por lo que representa River, ¿no? Pero bueno, entendí que también hay gente honesta que se puede meter en el fútbol y puedan servir las cosas y de hecho esto es un claro ejemplo de lo que le pasó a River. Se metió gente, ex jugadores, gente que ama a River y las cosas han empezado a cambiar. Julio, te prometo comunicarme con Ramiro y planificar para que vengas a la radio, ¿sí? Bueno, gracias a ustedes y bueno, que tengan un buen día. Dios te bendiga mucho. Gracias, hasta luego. Hemos hablado con Julio Cruz, un futbolista reconocido a nivel en Argentina y a nivel mundial. ¡Gracias!